Hola, buenos días para todos y todas y se acabó la semana. Familia bella y hermosa. Hoy es un día muy hermoso porque el amado Arcángel Miguel nos dice todo lo que tenemos en nuestra existencia es el resultado de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras creaciones. Entonces hoy que se acaba la semana es un buen día y es un buen momento para hacer profunda reflexión sobre aquello que hemos creado y que estamos felices de haberlo creado para abrazarnos, felicitarnos, para acogerlo y seguir haciendo de la misma manera las cosas para que se nos sigan dando de esa manera satisfactoria. Y para que lo que no estamos como tan a gusto, con lo que no estamos tan felices de haber creado, pues observemos el punto de partida, el lugar de inicio de esa creación y modifiquemos en nosotros aquello que nos llevó a actuar de X o Y manera para que la próxima vez el resultado sea diferente. Tienes el poder de transformar tu vida. Feliz día, Dios los bendiga. Chao.